Pues aquí vuelvo y repito, mírenme para acá, no se distraigan Lo que se está trabajando no es ver quién danza más o quién mueve más la cabeza Aquí lo que se está trabajando es el nivel de resistencia de lo que van a ser promovidos Alguien me dijo, ¿cómo hace para sostenerte? Le dije, sostenerse arriba es producto de haber hecho una zapata abajo No, no, no puedo así con ustedes, no, ayúdenme, 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 ayúdenme Y por esa razón en medio de construcciones, el fundamento es lo menos celebrado Alguien alabe a Dios, porque nadie le tira un piropo a la zapata La gente le tira piropo a la estructura, pero no sabe que sin zapata no hay estructura Y todo lo que se levanta sin fundamento, en cualquier momento se puede caer La gente valora de tu vida más lo que se ve, pero no saben que lo que se ve vino de lo que no se veía Alguien puede alabar a Dios aquí El problema es que cuando Dios te está trabajando abajo, tú quieres que te vean arriba Y Dios dice, no es tiempo de exhibición, es tiempo de fundamento ¿Por qué razón? Pregúnteme por qué Porque los sacudimientos de una casa no vienen abajo Vienen cuando ya está hecha, gloria a Dios Por eso el que edificó la casa sobre la arena Tuvo una gran vergüenza cuando lo criticaron Pues qué, porque el que sube de golpe sin fundamento Desde que le tiran una crítica, quiere coger el machete de nuevo Quiere coger la puñalada Pero la gente que tiene fundamento Aunque lo persigan, ellos dicen Estoy de pie por el fundamento que hice Alguien alabia a Dios Las alturas no son para los que la exhiban Sino para los que la puedan sostener En tu vida no hay guerra En tu vida te están fundamentando Me voy de este culto, yo no puedo así Ah, pero tú quieres brillo y Dios quiere zapata, blu, varilla, cemento Y a veces nadie te mira, pero Jehová te está hoyando a profundidad Porque el misterio de la zapata Que mientras más honda está la zanga Más fuerte es el fundamento Alguien alabia a Dios Pastor yo siento eso en mi vida Pero los irresponsables En vez de hablar de fundamento Están hablando de persecución Los irresponsables en vez de decir Dios me está trabajando en privado Comienzan a decir La vecina se me levantó No, no, no Yo fui bien maduro con las vecinas Porque hay veces que a las vecinas se les mete el diablo Yo soy sincero eso Y al vecino Y yo recuerdo que cuando estaba apenas empezando Mírenme Mírenme, mírenme Atiéndame para acá Estaban en la casita que tú te mudas Recién Casado, oíste Ahí no había publicidad ni nombre Trece años atrás La casita de dos mil ochocientos Que es un patio donde se bañan todos en el mismo baño Sí, porque tú tienes bañito adentro ahora Pero la gente no sabe cómo comenzó la vaina Mira que serio están ahora No, ustedes nacieron en Miami Todos están aquí todavía Ay, 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 ay Tú crees que era fácil bañarse en ese baño de la pensión Alaba Donde todo el mundo dejaba pedazos de jabón ahí Y donde el baño no tenía puerta Sino una lona Que usted tenía que bañarse con un dedo puesto en la lona Así que nadie No, ustedes vivieron todo el tiempo en Miami Todos vivieron en Dubai Mira que serio están ahora, gloria a Dios Aquí hay gente calladito que tú le ves el estuche Y tú dices, pero Qué bien se ve Pero no sabe que ese estuche Costó muchas lágrimas Costó alguien alabia a Dios Qué bien se ve Pero ella no sabe las luchas y los persecuciones Por eso a mí no me hables de promoción Si tú no me puedes Te voy a pedir un favor Pregúntame qué No me hables de una gloria Que tú no puedas testificar Voy para este lado Porque siento mucho pop Y para los guaguaguas Gloria a Dios Aleluya No me testifique de una unción Que no tiene historia Pues si tu unción no tiene historia Mucho menos tiene peso Porque lo que le da peso A tu historia Es que lo que hoy estás predicando Lo viviste ayer Antes de subirte a la tarima ¿Cuál es el problema de los predicadores? Que quieren subirse arriba A predicar lo que no vivieron abajo Ayúdame muchacho Ayúdame a predicar Dile a que te quede cerca Estás preparando tu testimonio Alguien alabia a Dios Predica sin fundamento No edifica a nadie Pero el que lo vive Antes de predicarlo El que te escucha El que te escucha se edifica El que te escucha se levanta Otavio No sé si estoy con la iglesia correcta Son ellos Son ellos Vamos Háganle la mano Diga suéltame la palabra Suéltamela Suéltame la palabra ¿Saben qué pasó? Pregúnteme qué pasó Estoy hablando del apartamentico De la calle Carlos Ordóñez Placer bonito Y estoy hablando usted de la habitación Que no tiene ventana Sino bloca al lado Y que todo lo que dice la vecina Tú lo oyes Y todo lo que dice Tú lo oyes ella Tú no puedes exigir Que tenga mejora Mejor comodidad Porque tú estás pagando Dos mil ochocientos Y tu comodidad Dependerá del precio Que tú pagues Y están recién casados Compraron en la Tres Palmas Un concón de cincuenta Y dos funditas de agua de dos No era variedad Era todos los días Un concón de cincuenta Y dos funditas de agua Partíamos el plato por mitad Porque no había trate Y era concón para acá Con concón para acá Cuando yo me tengo que dar A mis alturas Por eso yo me la doy vienda No sé si alguien va a alabar a Dios Aquí Hay gente que quiere prohibirte Hasta lo que tú quieres comer Gloria a Dios Dile a que te quedas secas Yo me voy a dar a mis alturas Cuando tengas que dámela Y si tengo que comer un steak Bien marroncito Me lo voy a comer Pero eso es para gente Pero eso es para gente Que tuvo que comer cocote a la mala Y que tuvo que comer pico y pala Alguien alabia a Dios Si no comiste pico y pala Si no comiste pico y pala No está listo para comer Pechuga A la crema blanca O si no una pechuga Golden Blue Así que se dice Son unas que le meten una vaina adentro Están aquí todavía Que tú vas picoteando Y el diablo turbado Alguien alabia a Dios Dile a que te quedas cerca Tú me hueles a Golden Blue Vamos díceselo serio Tú me hueles a comida exquisita Solamente los que comieron malo Está muy alto ahí Y saben qué pasó Pregúntame qué pasó La vecina le dio para la patora Y yo me iba a predicar Las campañas enteras Eran 850 El sobre menudo Que tú lo traías Y si el sudor de la camisa Lo tocaba cuando tú jalabas No porque ustedes nacieron en Miami En Dubai Y la vecina agarraba a la patora Mientras yo andaba echando demonios fuera Y le decía Usted no sirve para nada Salga al patio para que usted vea Salga al patio Entonces Johanna Trece años atrás Estaba media cruda 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 Esa muchacha viene de la mina Y viene una tipa provocada En su propia sala Y cada vez que yo venía de la campaña Johanna no me decía Cuántas almas se salvaron A quien Dios tocó Me decía Me volvió a maldecir Me volvió Alguien alabia a Dios Y me decía Yo no sé el día que tú vengas Y me encuentres arruñada Alguien alabia a Dios Pero yo estoy así Así De brincar Le digo Mami no le brinque Gloria a Dios El testimonio El evangelio Y me decía Pero es que esa es la boca De la ventana Que me dice que salga Pasaron unos meses La pastora pasó la prueba Pero después ya le dio para mí Cuando yo llegaba Me esperaba en la puerta Con galería unida Y me decía Mujercita Aquí no hay ningún convertido No usted se pone lo blumen Porque su mujer No lo respeta Y si usted tiene coraje Para entonces Enfrénteme a mí Porque yo soy más hombre Que usted Noche tras noche Y yo tengo una paciencia Que yo ni me conocía Y le decía Dios ayúdame Están aquí Porque hay momentos Que usted dice Señor Lo es Dios O el diablo ¿Quién es ella? Sí Y una noche Fue tan fuerte La presión Que yo no aguanté No le brinqué Pero entré a la puerta Y a veces uno tiene que Buscar un desahogo En algún electrodoméstico O darle un puño A una pared Y yo agarré bien fuerte Y cogí la puerta de madera Y le hice así ¡Pam! Y me fui de rodillas Y le dije Mira una cosa te voy a decir O tú me defiendes O me voy a defender yo Porque yo no soporto Más esta presión Y me puse de rodillas Y le dije Pero hazlo más fácil Para que ninguno Queremos afectado Por eso nadie reclama Y yo estoy ahí De rodillas Y le digo Mira esta noche Esto es lo que viene Para la vecina Ella se va a acostar normal Y ella va a sentir Una brisita ahí A esa brisita Ponle infarto cardíaco Mátamela esta noche Que ella no sienta Nada que nada más Y si es posible Sálvala Alguien alabe a Dios Hay momentos Que bajo presión Tú has dicho Dios prepárala Y llévatela Aquí hay mujeres Que le han dicho Adiós Señor el marido mío Prepáratelo Y llévatelo Dios Yo no voy a llorar Pero es mejor Estar aquí con él Sin él Y yo se felicino Mira esa hermana Mira esa hermana Lo que dice Dice Sí señor Y aquí está loca Que Jehová lo mate Alguien alabe a Dios Me quedé ahí Entre dormir Y despierto Félix Y vino esa voz Que la reconozco Hace 21 años Y me dijo A la vecina No la usa el diablo La uso yo Me dije De relajo Ahora que me está hablando El diablo Me dijo No es el diablo Soy yo Digo por qué Me digo Porque con la vecina Es que yo mido Tu nivel de amor Tu capacidad De resistencia Y ver el nivel De misericordia Por lo que están perdiendo Alguien alabe a Dios Hay gente Que tú estás apostando De que se mueran Y Dios está engordándolo Para que te proceda Alguien alabe a Dios Aquí Pero tengo noticias Para alguien aquí Levante la mano Dios Suéltame la palabra Pastora Aquí no están trabajando Con reprenderle al diablo Ni con reprender A papá candelo Aquí están preparando Un corazón Para que esté apto Para ver la gloria De Dios Aleluya Porque el que vence La crítica La persecución El falso testimonio Está listo Para caminar En niveles Alguien puede Alabar a Dios Aquí Señores Que mortandad Del diablo Que ustedes tienen Que no pueden Ni abrir la boca Nunca olvidaré Pregúntame que Expresión de nuestro Primo Job Que habiéndolo Tenido todo Cuando lo perdió todo Entonces habló Como tenía que hablar Nunca Job Se expresó Tan sobrenatural Como el día Que todo lo perdió Porque donde la gente Esperaba Que el maldijera a Dios El dijo Día oída Porque hay gente Que oyeron Pero no conocen Y jamás Podrás testificar De alguien Que oíste Pero no conociste Y aquí hay gente Que Dios le está diciendo Estoy haciendo Que deje de oír De lo que soy Te me estoy revelando Como lo que soy Alguien puede Alabar a Dios Día oída Te había oído Me habían contado Que era bueno Pero ahora Yo estoy contemplando Tu voluntad Estoy contemplando Tu benevolencia Estoy contemplando Tu favor Alguien levante la mano Y diga conmigo Lo voy a conocer Toma la santa Ya calla Y ven a adorar Te lo enseñaron Como rey Pero no lo conocías Como padre Porque como rey Gobierna Como padre Educa Y a ti te encanta Un rey Pero no te encanta Un padre Ay mi madre Vámonos para otro culto Que estás calladito Esto aquí Pregúntame por qué Porque al rey No hay acceso Al padre Hay conexión Y aquí hay gente Que Dios le está diciendo Bájame del trono Y méteme En tus conversaciones En la sala De tu casa Bájame del trono Quítame de allá arriba Y méteme en la sala De tu cámara Calla Santo 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 Me dijo que Me dijo lo que pasa Hay gente que me tiene Tan alto Que no me respeta Y hasta que la gente Que me conoce No me vea En su sala No me respetará Como padre Sino que me guardará Una reputación Como rey Y para los hijos Yo no soy rey Para los hijos Yo soy padre Esto es Pampa Águila Si usted tiene Síndrome de gallina Usted no lo va a entender Lo que pasa Es que es más fácil Tener un Dios Y poner siete Publicaciones diarias Del favor de Dios Hay cuanta gente Que si por los textos Que publican en el estado Tuvieran una fe De ese nivel Alaba Pero en vez de esos textos Y esos cortecitos De Yesenia Tenga Ser una bendición Son un altrán Y un calmante Para que se te pase El dolor De tu rebeldía No es cuanto corte Tu subas Es si esos cortes Tú lo estás viviendo Adentro de tu corazón Bueno aquí Se le fue lo amén A alguien aquí ¡Pelo! Y con eso yo aprendí Pregúntame que Que hay una iglesia Dependiendo de lo que dijo otro Pero no tiene nada Que decir ellos Es muy fácil Cortar lo que dijo otro Pero quien va a cortar Lo que dice tú Es muy fácil Hablar de lo que dijo El libro de fulano Pero el libro tuyo Quien lo va a leer Es muy fácil Contar historias ajenas Pero la historia tuya Quien la contará Ay mi madrecita Y él suelta la palabra Bendeciré a Yahweh En todo En todo No algunas veces Porque el volumen De tus palabras Sube cuando tú necesitas El auxilio de él Cuánta gente Que nada más Corren a Dios Cuando tienen el problema Encima La pandemia entera Nos la pasamos viendo Gente en diabla Y que cristiana Say hello Vieron a CTVC Y el rapero Haciendo live Encendido Y cuánto vieron A Fatule Y a la otra Borrachona Que ahora está haciendo Live con Johnny Walker Por esa gente Eran gente de fe En el pandemia Alaba Porque todo el mundo Es cristiano Cuando la turbulencia Comienza en el avión Pero cuando el avión Aterriza Vas a seguir siendo Hombre de Dios Aquí hay gente Que Dios le dice Michael No es mala suerte Que me quieren jugar Y están tratando De engañar Al dueño De la sabiduría Solo me buscan Cuando me necesitan Solo se acercan Cuando tienen el dedo Metido Déjame hablar en español Alguien de labia A Dios aquí Aleluya Por eso se detiene Y dice Por este pueblo De labio me honra Pero su corazón Su corazón Está muy leco de mí Tu clamor es alto Cuando te meten El marido preso O un hijo Pero cuando el hijo sale El clamor baja Está pienso rey Entonces Dios No necesita gente Que lo busquen Por beneficio Sino por lo que él es Su alabanza Estará de continuo En mi boca Cuando todo está fluyendo La alabanza sigue O a quien adoras Cuando tu problema Se resolvió ¿Cuánta gente falsa Demagoga Doble moral Son consumidores Y el consumidor Está firme Hasta que le estén dando El día que le redujiste El beneficio Maldicen A que siempre Lo alimentó Vámonos profetas Que esto no lo aguanta A nadie aquí Tenemos una iglesia Que está siendo Todos los días Capacitada Para poder ser Exaltada Y me lo habló Claro esta mañana Y me dijo Me buscan Por lo que necesitan Pero cuando le doy Lo que quieren Me abandonan Israel le decía Prostituta Ay, 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 ay Oh Judá Cuántas veces Quise tenerte A mi lado Ahora si nadie Dice amén Aquí no sé Qué está pasando Lo amén bajaron No necesitamos Una iglesia Que aprenda Demostrarle a Dios Que le sirve En todo terreno Que le va a ser fiel En todo camino Alguien puede decir Amén aquí Hay otros Que se han convertido En adictos Que solamente Buscan Mabel Cuando tienen el lío Entonces Dios Lo tiene metido En el lío continuo Para tenerlo cerca Porque si el único Método Para tenerte cerca En problemas Tú no vas a salir De un lío ¿Por qué? Porque no aprendiste A adorar En tiempo de calma Pero esta predica Nadie la quiere La gente quiere Que le prediquen Veo que Dios Te levanta Y vea una honra Grande sobre ti Alaba ¿Con quién tú Celebras cuando La bendición llega? O va a buscar un Mabel Para tirar humo Para arriba Que en la cara No se te ve Porque el hombre De Dios En vez de venir Al altar A dar gracia Se va Para el malecón A jala humo Y cuando viene El otro Fuetazo Dice pastor Húnjame Écheme aceite Le hemos echado aceite Hasta por las rodillas Aceite camión Aceite fritura Que más Y la crisis No se va Porque el problema No es aceite Es un corazón Enfermo Hay bendiciones Que están retenidas Producto de los dueños Aquí hay gente Que lo culpable De que la vaina No le ha caído No tiene que ver Con Santa Malta Ni con papá Candelo Ni con Metresilí El problema De no ser empacado Lo tienes tú Porque Dios No te dará Una bendición Que te saque Del propósito Alguien alabe a Dios Aquí Ese día yo entendí Que el obstáculo Número uno Para yo caminar En abundancia Soy yo mismo Porque si el corazón No sirve No se le puede dar Abundancia Señora Aquí estamos preparando Los corazones Pero usted vive diciendo Yo estoy así Porque mi abuela Era bruja Yo estoy así Porque todas las mujeres De mi familia Eran divorciadas Ese espíritu De rebeldía Que tengo Es porque así Se a ir a mi tía Así se a ir a mi mamá Así se a ir a mi sobrino Y todo el mundo En mi casa Es problemático Irresponsable Del diablo La Biblia dice De modo que estamos En Cristo Jesús Las cosas viejas Pasaron Ay Dios mío Alguien puede alabar a Dios Aquí Todas Hagan conmigo Hagan así Digan nuevas Yo profetizo Que toda burla Generacional En tu familia Se va a caer Para el piso Ay Dios mío La uva Que se comieron otros Yo no voy A cargar Con la ¿Están listos? ¿Están listos? Hola se ama No hay que te cambie De iglesia Que cambie de corazón ¿Cuánta gente Que anda buscando El mejor pastor Y el mejor ministerio? Y tú lo ves rodando Que se cambian de iglesia Hasta tres veces en un año El problema Nunca estuvo en la iglesia Estuvo adentro de ti Vámonos Que no tengo amigo Aquí a nadie Parece Aleluya Y ese pastor Me maltrató Déjame buscar uno Que yo lo vea Una vez a la semana Aquí no Aquí usted va a ser cristiano Se va a ir de aquí Porque aquí No vamos a tener gente Pastoreando los domingos No, no, no Te vamos a ver Marte Te vamos a escribir El miércoles Y vamos a ver Cómo está tu corazón Alguien puede Alabar a Dios Ahora Siéntate Están ahí Pero jamás vendrá Promoción Con puertas abiertas Dios necesita Cerrar aquellas puertas Que están impidiendo Que tú tengas Testimonio Delante de Dios Pero estamos Tan acostumbrados A vivir para el hombre Que somos más santos Para el público Que para el cielo El Señor repite Por segunda vez Bájame del trono Y tráeme a la habitación Deja de verme Como rey Comienza a verme Como padre La distancia De un rey Es fácil Violentarla Y más si su trono Está en el cielo Duro es Respetar a un Dios Que cuando tú te levantes Está esperando Los buenos días Y está diciendo Como amaneciste hoy Que es lo que vamos A trabajar Todos lo quieren Como rey Pero ninguno Lo quieren Como padre Porque el rey Gobierna el mundo El padre Gobierna tu casa Esto es Pampa Águila Tu problema No tiene que ver Con el diablo Y lo he dicho Cuatro veces Son conductas Son conductas No resueltas Y sacrificios Que tú no quieres Que mal Yo tengo que soltar La palabra profética Hoy Ya el predicador Viene de camino Pero tengo que Profetizar aquí Son asuntos Sin resolver Que Dios Te lo está pidiendo Y tú no lo quieres Entregar Son pactos Incumplidos Que tienen Retenida La promoción Palabras Que salieron De tu boca Como si me libra De esta Voy a servirte A totalidad Te libró Te guardó Quemó La célula Cancerina Debarató El pacto Del diablo Dios cumplió Y tú estás En Belén Con los pastores Prometiste Fidelidad Prometiste Que si te llegaba Un dinero Iba a comprar Una bocina Inalámbrica Para ponerla Para predicar Llegarlo cuarto Y te lo comiste Comprate cuatro Capas de moño Y no comprate La bocina Ahora que serio Están aquí No sé si alguien Va a alabar a Dios Ahora Están aquí todavía Es a punto Señores Yo puedo percibir En el espíritu Pregúnteme Que pastora Que aquí hay gente Que están ahí Ahí en el borde De su victoria Pero están dando Los últimos pasos De consagración Alguien puede Abrir la boca Y decir Yo creo eso Pastora Yo no sé Si usted lo ha sentido Pero yo me siento Como que están a punto De soltarme algo Que estuvo retenido Por años Pero tengo una lucha No por fuera Es adentro Aleluya Ve que se le está Pegándole al diablo El enemigo De tu bendición Se llama La rebeldía De Michael Si Michael Se somete Las cosas Fluyen Pero tu nivel De irresponsabilidad Estás culpando A otro De las cosas Que tú tienes Que tú tienes Que resolver Ve al altar Sincero Yo si soy Sincero Orando No el mejor Pero yo sé Ora Cuando yo Llego a un lugar Que mis ojos Se van detrás De algo Que no es de Dios Yo soy el Yo estoy Todo el mundo Está esperando Que otro le ore Yo aprendí A orarme Yo mismo Todo el mundo Está esperando Que el predicador Me llame por nombre Tú te llamas Lucy Y eres apellido Concepción Y veo Y veo Y veo Yo estaba en un estadio Anoche En Romana Había una multitud De cuatro mil personas En Guaymate Y el espíritu vino Sobre mí El sonidista Es un empresario Y la voz de Dios Vino en ciencia Y le solté la palabra Y Dios me puso En mi boca Nombre José Yo no puedo decir Que fue un don de ciencia Yo dije como a José Y él se llamaba José Todo el estadio Sabía que ese era José El empresario La mano de Dios Vino sobre él Y yo no puedo hacer Ese cortecito Y ponerlo en las redes Dice donde ciencia Yo no dije Tú eres José Yo dije como a José Y cuando oyeron Que él se llama José Porque la gente Está más detrás De brujería Que de revelación Esta palabra Nos gusta mucho Yo subo esto A Facebook A Youtube Y esto no va a pasar De 8000 likes Que yo suba Un polvo Para que tú veas La gente va a correr A verlo Porque estamos más pendientes De la morbosidad Que a lo real Y la gente Promociona más Tu chisme Que tu éxito Están ahí conmigo Tu nivel De irresponsabilidad Es que te tiene Retenida Tus pecados Sin confesar Tus puertas Estás abiertas Que no te han dejado Crecer en el evangelio Tus amores Escondidos Aparte de tu pareja Las relaciones Prematrimoniales La masturbación sexual Los aparatos sexuales Que tiene Hasta que el marido Llegue Los calambritos Los terremotos El vibrador Y ahí la sielva De Dios Que viene los domingos Al culto Cuando se le mete Su lascivia Prende el vibrador Alguien alabe a Dios Y el varón de Dios Mandando fotos En ropa interior A la diabla esa Para que le mande El envío Por Wester Junior Alguien alabe a Dios Y de repente Le dice Enséñame una foto De piquito Alguien alabe a Dios Y el varón de Dios Que quiere que Dios Lo bendiga Mandando fotos Tu embósel Congresiones producidas De la conversación Que antes tuviste Porque el que va a ofrendar Quiere ver Y nadie envía Si no ve Y tu marido Fuera del país Y te ha convertido En una adicta Al sexo virtual Porque el tiene que Vete sin ropa Ponerte a hacer práctica Que deshonran a Dios Lo que se bien fino Hablando Porque me están acechando No hay criminelo No hay yema allá No hay Umbaleno No hay Baculuba acá No hay Titico Carrión Eres tú No es el concepto loto No es el ave María Eres tú Cuando yo siento Esa presión Que fui a Jumbo Cuando fui a Jumbo Le tiré la mano A la cajera Pastor Y la cajera me dio la mano Y se me quedó con ella Agarrada y terminó Con el dedo así Entonces tengo que irme ahora A pelear Con ese jalón de dedo Yo no puedo decir A Johanna La cajera me jaló el dedo Porque Johanna No va a manejar Eso espiritual Ella se lo sanó Porque ella no va a defender Al pastor Va a defender a su marido Entonces si tú le abres La puerta al diablo En vez de sanar tu casa La está enfermando Alguien alabia a Dios Y yo le dije a Dios ¿Qué? Y me dijo Hay problema tuyo Que va a tener que resolverlo tú Sin comunicárselo a nadie Alguien alabia a Dios aquí Prendí mi jipeta A las once de la noche No llamé a nadie Y me metí para el monte Y allá en el monte Me revolqué en la yerba Y le dije Diablo Ese dedo No es mío Alguien alabia a Dios Ahora Diablo Oye yo estaba peleando Con ese jalón de dedo Y quería volver Para Jumbo A nada que comprar Pero a comprar Para pagar la misma Caja Estoy abriéndole mi corazón Lo que pasa Que ustedes son tan hipócritas Que lo viven Pero lo esconden La torsa en serio Y me fui para el monte Y me puse la mano Y le dije Diablo de dedo Sal de mí Y de repente Y de repente sentía Que no quería soltar el dedo Y me puse la mano Y decir Soy un hipócrita del diablo Pero le voy a ser fiel A Dios Le voy a ser Alguien puede decir Amén a eso Aquí Por encima de mi debilidad Por encima de mis tentaciones Voy a mantenerme limpio Delante de Dios Alguien puede decir Amén a eso Le voy a ser fiel Cueste lo que me cueste Le voy a ser fiel Y fui libre Del jalón de Leo Ahora yo voy a Jumbo Y la veo Pero que hago Me meto a la misma caja Porque es otra cosa De lo que Dios te libró Porque tu coqueteas con eso Porque si fue tu verdugo Le estás cogiendo La llamada de nuevo Porque diga No es que él se va a convertir El diablo no se arrepiente Hay cristianos Queriendo que Satanás Sea cristiano No él no se va a convertir Ni ahora ni puede Ni en este siglo Ni en el venidero Satanás El plan que tendrá En tu conta Será siempre destruir No es fácil Alessandra Habla así Pero que no se pueden ir Tienen que quedarse aquí Aquí no están midiendo Que mejor lo hace Sino que sincero eres En día pasado Dios me habló una palabra Y me dijo Dile a la iglesia Que tu pastore Que sea menos santa Y que sea más sincera Cuanta gente santa tenemos Pero más hipócrita Que el diablo Uy mamacita Esto parece piedra Pero emana Hipócrita Escondiendo tus debilidades Detrás de un pantalón De una falda De un maquillaje De una manera de vestir Porque ninguna bendición Vendrá a tu vida Para bloquear el plan De Dios en ti Lo que pasa Es que nosotros Pensamos más En lo monetario Que en lo obediente Cuantos de ustedes Tienen una mente Más monetaria Y hasta para pareja Ya no piensan Que sea el de Dios Sino cuánto tiene Conocemos la prima mía Que dice Yo no quiero hombres Roto en mi vida Los mejores hombres Y las mejores mujeres Son los que comienzan Los dos En el mismo estatus Porque cuando el estatus Comienza igual Nadie se gloría De estar por encima Del otro Y hay expresión Entre el matrimonio Lo logramos Mi amor Alguien alabe a Dios No lo lograste tú Lo logramos Porque mientras tú Estabas funcionando Yo estaba interesado Alaba la gloria de Dios Ahora Pero hay gente Que quiere Pareja disfuncional Aunque el precio Que tú has pagado Él o ella No lo haya pagado Pues la meta La meta No es gloriar a Dios Es hablar De tu grandeza Todo lo que tú Fuerzas en tu vida Traerá trauma La bendición de Dios No añade tristeza No es fácil Ella pero Una de las cosas Más difíciles De un pastor Predicar en su propia iglesia Es que el pastor Casi mente Conoce todos los casos Y si toca un tema Que se parezca Al que te contaron Entonces ella va a decir Me está tirando puya No es fácil Por eso a veces Mejor que venga otro Y lo diga Para que tú entiendas Que no es una puya Sino una corrección Exaltación viene Viene promoción de Dios Vienen días de éxito Y de victoria Esto es cuestión Esto es cuestión De que no están Preparando la bendición Están capacitando Al que va a ser Bendecido La bendición no necesita Estar terminada Ya está lista La crisis aquí la tiene Al que se la van a entregar La hermana que se congregaba Conmigo Esta es real Y esa hermana No faltaba un culto Ella limpiaba el templo Duramos 14 años Congregándonos juntos Batallando en la Juan Vicente Terminó El curso de pedagogía Educación Mención sociales En ese mismo tiempo Siete años atrás Entró la fiebre De los nombramientos De profesores Comenzaron a ganar 50 mil con seguro Y todo el mundo Dejó que eres ingeniero Y quería ser profesor Cuando aprobaron El 4% Para la educación Y la hermana Se metió en el concurso Y ganó Porque era del PLD Sí porque hay gente Que quiere la bendición Por cuña No por propósito Aquí hay gente calladito Pero en menos De unos cuantos meses Va a tener que Llenar padrones A llenar grupitos De 60 Porque viene La pre convención Entonces el trabajo Que conseguiste Te ató A servirle a un político De por vida Por 8 mil 500 pesos Me da lástima Los sueldos Que tiene el gobierno Tiene que ser fácil Que un bendito Promotor Que tiene que trabajar Todos los días En el ayuntamiento De 8 de la mañana A 4 de la tarde Y hasta los sábados Le meten Mensual 8 mil 300 pesos ¿Para qué diablo Da eso? Dígame ¿Cuánto que cobran? 7 mil 900 Porque le quitan Lo de la FP Lo de la FP Lo del seguro Y lo de la chula Sí porque ahora Hay un tipo De prostitución Moderna Pregúnteme ¿Cuál es? Cita fia Y me lo paga El 30 Sexo fia Solamente Los que han trabajado En Bávaro Saben lo que yo estoy diciendo Y no eran prostitutas Allá afuera Eran compañeras De A y B De oficio Y de departamento De Stuart No permita Que nadie esclavice El corazón De un príncipe Pues los príncipes No son esclavos Son hijos de reyes Eso es maná fresco Dios me habló Y me dijo Tendrás contigo Gente Próspera En todos Los niveles Pero no permitas Que la esclavitud Del sistema Babilónico Le cambie el corazón Por la amenaza De Nabucodonosor La mayoría De gente Que se va a congregar En esta iglesia No serán empleados Serán empleadores De multitudes Yo pensé Que alguien iba a gritar Amén aquí Yo no sé Si usted lo va a creer Caterin Pero yo estoy frente A los dueños De empresas Más poderosos De esta ciudad A los contratadores A los dueños De Dillel Estoy frente A las mujeres Dueñas de Butí De salones de belleza Estoy frente a gente Gloria a Dios Con compañías Alguien grite Amén a eso aquí Y Oba dice Yo lo reé Y yo abriré La puerta Un solo requisito Levante la mano Y diga Fidelidad Es todo Es todo Es todo Y tengo 47 minutos Diciéndote Que la clave De tu éxito Lo están midiendo Por tu nivel De fidelidad Esto no es Cuanto danse O cuanto haga así Cuanta gente Que Danzan Como cuando La gallina Le echan a Encanfor Cuando salen De esa puerta Cogen la mochila De rebeldía De nuevo Esto no es Cuanto tu muevas La cabeza Esto es Como tu reacciones Sin tener que mover La cabeza Es uno danzó Frente al diablo Él solamente le digo No Satanás Madurez No es cuanto sientes Es como reacciona Cuando te hacen La oferta Eso es Pampa Águila Madurez Es como tu reaccionas Cuando el jefe Te dice Yo decía En la escuela El viernes Una anécdota Diciendo Decía En la escuela De enseñanza Decía Si alguien Viene a la puerta Secretaria Y pregunta Por el jefe Y tu le dices Espera Déjame ver si esta Y va donde el jefe Y le dice Hay un hombre Afuera Que dice Banco Apire O cooperativa O dice Popular Préstamos Que le digo Valle Dígale Dígale Que yo no estoy Aquí Y la pregunta Al público Fue Como tu reaccionas Ante Una petición Del jefe Y todo el mundo Levantó Le digo Le digo Al jefe Que no Él no te contrató Para ser cristiana Él te contrató Para que sea su secretaria Y ese es el momento Donde tendrás que decirle Al rey Al diablo Y a Nabucodonosor Que no se hable Más del asunto Rey Si no libra No nos postraremos Y si no nos libra Tampoco nos postraremos Y entendimos Que una decisión Radical Hace que el cuarto Hombre Aparezca En tu proceso Cuando tu eres Transparente Delante de Dios El ángel Va a venir Cuando te metan En el horno Yo no se la prueba Que tu estas viviendo Pero Dios dice Si me eres fiel Voy a defenderte En medio del proceso Agarren y denle Un aplauso A Dios Esta tarde